¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que en este día entramos No, no hemos entrado en esta casa Pero bueno, tenemos más casas Y nuestro compañero ya nos está dejando A ver si no nos termina atropellando ¡No! No nos atropelló, eso es bueno Eso es muy bueno Pero bueno, hay que seguirlo para guiarnos Porque después también de él nos va a guiar Hacia el arma O bueno, hacia la gema infinita Bueno, algo parecido, ¿eh? Algo parecido Hay que buscar esta arma que se supone que es muy especial Por lo que sería la visión que tiene Para cubrir un campo de 75 hectáreas Y donde puedes ver el sol ardiendo Bueno, tanto así no, ¿eh? Tanto así no Pero aquí tenemos esta letra ojalá Sería genial poder atropellar Las cosas que vemos en el mapa Pero no No nos dejan definitivamente Pero bueno, ya estamos en lo que sería otra casa Y ya nos están dejando de nuevo Y este compañero nos va a terminar abandonando En una de estas Pero bueno, vamos a subirnos ya a este auto Sí, genial, se detuvo Le voy a decir que no nos deje abandonados aquí Porque el peligro está allá afuera Y el peligro es él Obviamente porque tarde o temprano Nos va a terminar atropellando Y pues... No va a estar muy padre eso No va a estar muy padre eso Pero bueno Este... Como se dice Este paisaje está genial, ¿eh? Definitivamente está genial Pero bueno No sé en qué parte estamos ahora A ver, supuestamente estamos en mi lado Así se llama esta parte del mapa Bien, aquí tenemos más zonas Para buscar esa arma secreta Super secreta del gobierno Espero que no me censuren, ¿eh? Pero bueno Según esas cosas rojas explotan, ¿no? Sería muy buena La broma que se le haría al compañero Que tenemos aquí, ¿eh? Pero no Luego lo haremos Luego lo haremos Ahí tenemos varias armas Y no Ninguna de esas Nos conviene para nada Aunque si agarramos Ese botiquín que tenemos ahí Nos serviría un montón Definitivamente Pero no Va a ser después Este compañero no nos quiere bajar para nada, ¿eh? No nos quiere dejar bajar para nada Porque se mueve demasiado Aunque nosotros podemos bajarnos Pero no Igual da flojera Igual da flojera Bien, ahí tenemos varios botiquines Tenemos ahí un arma Que no lo había visto antes Pero no Eso no es importante Lo importante es esa arma Y hay que buscarla de una vez por todas Bien, estamos en una zona altamente peligrosa Bueno, de hecho no es peligrosa Pero hay que ponerle una etiqueta de todos modos Por si acaso El caso es de que tampoco Se supone que en esta zona Debería Debería de aparecer esta arma Y no No aparece, ¿eh? No aparece para nada Bueno, vamos a ir a las bodegas Que están ahí abajo Y nos tiramos Genial A ver, a ver No, no tenemos nada por ahí Nada nuevo Nada interesante Nada Explosivo Sí, nada explosivo Definitivamente Está yendo muy mal Uy Ya no atropelló Me Bueno No se puede decir esas cosas Pero este Chiquillo va a parar las consecuencias Tardo o temprano Pero bueno Vamos a ver a dónde nos va a llevar ahora No 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 quiero ir por allá Bueno Oye, ¿qué? Si estábamos ahí arriba ¿Por qué nos acaba de subir? Bueno Ok Pues creo que vamos a terminar moviendo Y no vamos a encontrar el arma en esta partida Pero Bueno Hay que buscarla Pero no va a ser en esta ocasión Y bueno Yochis Esa arma se esconde demasiado En esta partida morimos Gracias a que nuestro amigo Nos terminó atropellando Bueno Creo que eso pasó Definitivamente Pero bueno En la siguiente ocasión Vamos a tratar de buscarlo Ahora en el lado opuesto del mapa A ver si por ahí aparece Pero bueno Espero que les haya gustado mucho este video No se les olvide suscribirse Regalame un nuevo rando like Y nos vemos hasta un próximo video De lo que sería Free Fire O de cualquier otro juego Que suban en el canal Un gran saludo a todos Y hasta luego Vamos a ver si Vamos a ver si